¿Cómo transmitir en directo la pantalla de su iPad en YouTube gratis con OBS Studio? 1. Conectar su iPad con su cable a su computadora directo. 2. Abrir YouTube en Chrome y conectarse a su cuenta. 3. Abrir OBS Studio. 4. Hacer clic en el signo más de Sources. 5. Hacer clic en el Video Capture Device. 6. Escoger Create New y poner nombre iPad Maru 1, por ejemplo. Y chequear la casilla en Make Source Visible. Hacer clic en OK. 7. Sale la pantalla de propiedades. En el device, hacer clic en las flechitas y se abren las opciones. Escoger iPad Maru 1. Verificar y darle a OK. 8. Aparece la pantalla del iPad y darle a OK. 9. Aparece la pantalla del iPad en la pantalla Preview de OBS Studio. 10. Hay que ajustar el tamaño de la pantalla. 11. Hacer clic en Settings en General. Verificar las casillas. 12. Hacer clic en Settings en Stream. 11. Escoger YouTube RT-MPS. 12. Y conectar con tu cuenta YouTube. 13. 13. Hacer clic en Settings en Output. 15. Verificar los datos. 15. Poner 5000 KBPs en Video Vitrate. 16. Y poner 192 en Audio Vitrate. 16. Y poner MP4 en Macorem, por si quieres grabar lo que esté en directo. 14. Hacer clic en Settings en Audio. 15. Verificar los datos. 15. Hacer clic en Settings en Audio. 16. Verificar los datos. 16. Hacer clic en Settings en Joques. 16. Verificar los datos. 17. 17. Hacer clic en Settings en Advanced. 17. Verificar los datos. 18. Sonido. Quitar el sonido del micrófono de la computadora que sale. 18. Dejar solo sonido del video del iPad. 19. Aparece ventana. 20. Hacer clic en Emanage Broadcast. 20. Aparece ventana. 20. Poner título del video. 20. Poner descripción si quieres acá, sino luego en YouTube. 21. Poner no es para niños para que paguen más. 21. Y verificar el resto de los datos. 21. Hacer clic en E-Create Broadcast and Start Streaming. 21. Sale ventana. Esperar. 22. Listo. Ya la pantalla del iPad está en directo en YouTube. 23. Ir a YouTube. Buscar el video en la pestaña Live. 24. Ir a YouTube. Buscar el video en la pestaña Live. Ya la pantalla del YouTube. La pestaña de San Juan. Cuatro. 25. 25. 26. 27. 25. Gracias por ver el video.